Todo lo que hace Rosalía es viral. Aquello que diga, cante, o haga se hará viral, pero también todo lo que le rodea. Así pues, la periodista Ana Blanco sufrió un lapsus a la hora de hablar de la nueva gira de conciertos de Rosalía, Motomami World Tour. La presentadora de televisión rebautizó de una forma curiosa esta gira y se volvió viral instantáneamente en Twitter. La gira Motomami World Tour de Rosalía comenzó en Almería el pasado 6 de julio y visitará las ciudades más importantes de España como Madrid, Barcelona, ambos con un concierto doble, Valencia o Bilbao. Además, la artista traspasará frontera y se presentará en ciudades como Nueva York, Toronto o Buenos Aires. Ana Blanco se equivocó y dijo Motomari los fans de la artista llevan más de dos años sin ver a su ídolo en directo, debido al pandemia. Es por eso que todos los oyentes de Rosalía esperaban con ansias el anuncio de su nueva gira y las entradas se agotaron al momento. Ana Blanco, presentadora del telediario de La Uno, se equivocó en directo y el corte del vídeo ya acumula más de 39.000 me gusta en Twitter. Rosalía comienza hoy su gira Motomari en Almería, dijo la periodista. Otro lapsus de la televisión almeriense. Momomami por delante, un recorrido de seis meses, más de 40 ciudades de España, otros países europeos y América. Hay tantas ganas de sus fans por ver a la artista catalana que algunos llevan tiempo esperando el estreno mundial, allí en Almería, agregó Ana Blanco. Rápidamente, las redes sociales se inundaron de memes acerca de Motomari. Sin embargo, Ana Blanco no fue la única que sufrió un lapsus a la hora de nombrar el tour de Rosalía, pues una presentadora de Canal Sur Noticias Almería lo rebautizó como Momomami World Tour. Conciertos del Motomami World Tour 2022 a 6 de julio. Recinto Ferial de Almería, Almería, 9 de julio. Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla, 12 de julio. Plaza de Toros de Granada, Granada, 14 de julio. Mare Nostrum Festival Fuenjirola, Málaga, 16 de julio. Auditorio Marina Sur, Valencia, 19 de julio. We Think Center, Madrid, 20 de julio. We Think Center, Madrid, 23 de julio. Palau Sant Jordi, Barcelona, 24 de julio. Palau Sant Jordi, Barcelona, 27 de julio. Bilbao Exhibition Centre, Bilbao, 29 de julio. Coliseum A. Coruña, Coruña, 1 de agosto, Son Fusteret, Mallorca. Coruña, Coruña, 1 de agosto, Son Fusteret, Mallorca. Coruña, Coruña, 1 de agosto, Son Fusteret, Mallorca. Coruña, 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 1 de agosto, Son Fusteret, Mallorca. Coruña, 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 1 de agosto, Son Fusteret, Mallorca. Coruña, 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 1 de agosto, Son Fusteret, Mallorca. Gracias por ver el video.